Muy buenas chavales y bienvenidos al canal Telemierda Ayer derrota del Sevilla Fútbol Club en el Camp Nou Vamos a ver chavales, vamos a ser realistas ¿Alguno de vosotros pensaba realmente de que el Sevilla iba a sacar algo positivo del Camp Nou? Pues claro que no cojones, si el Sevilla no gana en el Camp Nou Yo ni recuerdo de la última vez que lo hizo Fijate si hace tiempo Y es que ayer partido tuvo su vocación al empezar Y es que la cuestión es que tuvo Hay que ver De Jong este De Jong no vea cojones Ahora hablaremos del temita de De Jong y del temita de Lopetegui Porque vaya tela cojones Ponerte a De Jong cuando Shisharito está para jugar Shisharito ese número 14 coño Ese mexicano que está ahí para darlo todos los partidos Que está ahora en racha Que te está metiendo goles Que ha venido con toda la ilusión del mundo Que encima es ex madridista Que iba a salir el Camp Nou a darlo todo Se iba a forzar al máximo Y te lo dejan Lopetegui en el banquillo Lopetegui Cojones Lopetegui Y el resto del partido pues a partir del minuto 15 Se fue a tomar viento Porque cuando Barcelona marcó el primer gol Por cierto Vaya golazo de Luis Suárez Por fin aparece Luis Suárez en un partido Lleva sin marcar gol fuera de su campo 10.000 millones de años Pero aquí Hablo de la Champions Pero aquí Se metió un chilenazo Cojones Que cuando las cosas son Son Y catalanes Y barcelonistas Y culés Y el resto de España Después nos echa encima mía Diciendo Que cosas que yo no admiro De cosas del Barcelona Y fue un golazo de los cojones Chilenazo de Luis Suárez Para adentro Y después ya el gol de Dembélé Y ya se acabó el partido Porque es que el Sevilla A partir de que tener sus opciones Fue un calco auténtico Del Inter el otro día Los primeros minutos Tiene sus opciones De ponerse 0-1-0-2 No lo hace Ter Stegen Porterazo donde los haya Vamos Ojalá tuviera el Madrid Ter Stegen Ahí sí que os doy la razón totalmente Porque ojalá lo tuviera Vaya porterazo Si no es el mejor del mundo Ahí está para hacerlo Pero ya no se puso el Sevilla Al principio 0-1-0-2 El Barcelona lógicamente llega De vez en cuando Tiene más posibilidades Menos Y marca gol Porque sabéis que el Barcelona No va a marcar gol seguro Y ya a tomar viento el partido Eso es el resumen Que yo creo que nadie esperaba Nada positivo Ningún madridista esperaba Nada positivo Ni que pudiéramos sacarle Más ventaja a Barcelona Respecto al clásico Y por otra parte Es el tema De don Cristóbal Soria El Tito Soria En el chiringuito Que es para mear Y no echar gotas Yo ya puse algún tuit Que Antes de que empezara El chiringuito y dos temas Porque ya me lo esperaba Porque es que ya me lo conozco Este tío Si es que me lo conozco Cuando Si llega a ser Que el Madrid El que le mete cuatro Al Sevilla El día de la parraca madre Ahí Cuando gana el Sevilla Sale disfrazado Cuando el Madrid pierde Se mofa de todo el mundo Cuando el Sevilla Pierde con el Madrid Entonces si va dolido Seriamente Al chiringuito Pero ayer Como es su Barcelona El que jugaba Contra el Sevilla Pues va Compungido Pero ya está Pero ya está Está callado El tío está ahí sentado Así con la cara para el suelo Y callado Y después cuando le preguntan Yo no sé cómo hace Y le da la vuelta a la tortilla Que acaba hablando del Madrid Y de que si una tarjeta amarilla Y de que si no sé qué del Madrid Hace unos cuantos partidos Y total que desdía el tema Y no habla del partido realmente Que se jugó ayer Y tiene que decir Simplemente Lo escuché Simplemente hablar Del tema de De Jong Que no se entiende Cómo este futbolista Estás delante de los centros En el Sevilla El día de hoy Y poco más Apaga y vámonos No ha hablado más nada del partido Encima te sale Que qué mortal Ahí es donde yo digo Que este tío No es sevillista No es sevillista Solamente es sevillista Cuando juega contra el Madrid Bueno es de cualquier equipo Que juega contra el Madrid Porque ayer Un Usted ponerse Ponerse Un aficionado Auténtico De un equipo Que lo lleva desde chiquitito Desde que era un niño Y lleva ese sentimiento dentro Tú no sales allí Al chiringuito Con lo de la Biblia Del Messi Por mucho que te guste Messi Con una cuchara Con no sé qué Del otro equipo No puede salir así tío Un día Yo entiendo que tú montes Tu pajarraca Y tu show Todos los días del año En el chiringuito Pero no puedes salir Cuando juegas con tu equipo del alma Que te han metido 4 No que has estado A punto de ganar El partido Ha estado equilibrado Te han Enzartado 4 goles Y sales ahí Con una Biblia Con la foto de Messi Que encima te ha marcado Un gol de falta Un golazo Por cierto Y tú sales alabándolo Que ya sabemos coño Que es tu ídolo Pero pichar Que has jugado contra tu equipo Se supone entre comillas Del alma Es como si yo juego Con mi ídolo de toda la vida Ha sido Maradona Y ahora juega Contra el Madrid Ahora el equipo ese Que está jugando El estudiante de la plata ese Que es el entrenador Viene aquí Nos mete 4 Y yo salgo con la foto de Maradona Venga cojones Hay que ser un poquito serio En esto del fútbol Yo entiendo De que tú seas Barcelonista de pro Es que se nota No ahora Desde hace mucho tiempo Aunque yo creo Que últimamente se está Descubriendo un poquito El pastel Porque esto es mi teoría Y mi parecer Yo creo que Cristóbal Zoria Es un azote del madridismo O sea Su papel en el chiringuito Es ser el azote del madridismo Perfecto Como podría ser cualquier otro Yo creo que No es que sea Del Barcelona Sino que Si el mejor equipo de España O el segundo mejor equipo de España Fuese el Burgos El tío sería del Burgos Con tal de llevarle la contra Al Madrid O sea que cualquier equipo Que fuera muchísimo mejor Que el Barcelona Y fuera español El Cristóbal Zoria Sería de ese equipo Y es con tal De que sea Del equipo Que le plante cara al Madrid O sea que No es que tiene que ser Que es que sea Barcelonista Yo creo que Si le quitas del Barcelona Y le pones ahí Del Atlético de Madrid O el Valencia Sería del Atlético de Madrid O el Valencia Es que es increíble Y ya Lo que digo yo Deja mucho que desear Por mucho chistoso que sea Por muy gracioso Por lo que sea De los más graciosos Del chiringuito Según algunos Y de lo que le da Vidilla Y que sin él El programa no sería lo mismo Perfectamente Pero yo creo que Cuando juega el Barcelona Te mete cuatro goles Y encima uno Te los mete Messi Tú no puedes salir Ahí con lo de la Biblia Y con el tema De que Encumbrara ahí más todavía A Leo Messi Tienes que guardarte un poquito Porque yo creo que La gente del Sevilla Yo creo que no Van a ser Muy 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 fan tuyo Respecto a que estés Alabando un equipo Que te ha marcado cuatro goles Porque ya te digo yo Que a un auténtico Aficionado De un equipo No le hace gracia Que salga otro aficionado De ese equipo Con la bandera O el escudo O la foto Del que te acaba De mentir Y a cuatro goles Pero bueno Ya sabéis que el shiringuito Es show Ya sabéis que este tío En el shiringuito Es un show Y que me parece Perfecto Que haga lo que le dé la gana Si al final Le da vida Al shiringuito Y a todos los aficionados Que te pueden caer Bien mal Pero fijate que al final Está haciendo Que se mueva la gente Que la gente opine Que la gente se meta con él Que la gente lo alabe Porque tú te metes Cuando el tío pone Cualquier tweet Ahí en el twitter Y le saltan Diez mil gente Metiéndose con él Diez mil gente Alabándolo Y gente diciendo Que es su ídolo O que no es su ídolo Y de Al final de eso Se trata Si al final de estas cosas Se trata de eso De jugar un poquito Con la gente De hacer que la gente Ve al shiringuito De hacer que la gente Lo vea a él Y que todas las pamplinas Que hace Pues que llegue A la mayoría Del público posible En fin Pero ese es mi parecer Respecto al partido de ayer Y respecto a la actuación Que tuvo Zoria En el shiringuito Fíjense que después Están ya De Alessandro J. Jordi Que entiendo Que sean Barcelonistas Y esa gente Defienden al Barcelona Pero no defienden al Sevilla O no defienden al Betis O no defienden al Atlético de Madrid Son del Barcelona Y del Barcelona Pero tú no puedes venir Con una foto de tu ídolo Cuando te acabas de meter Cuatro goles Y uno de ellos Te lo ha metido tu ídolo En fin Después te dejan subir A la autobús Después me decís Muchos ídolo Pero no te dejan subir A la autobús Para celebrar Allí por las ruas En fin chavales ¿Vosotros qué pensáis? ¿Cómo visteis el partido? Esos Barcelonistas Que se nos ponen de nuevo A dos puntos Que lo tenemos ahí Pisándonos los talones Que estamos ahí La liga igualada Que así es como debería ser No estas ligas pasadas Donde el Madrid Estaba ya a 15 puntos Las ligas tienen que ser así Coño Que haya rivalidad Que estemos con la emoción Siempre detrás de cada partido No que uno perdía La emoción El año pasado En el partido Número 3 de liga Ya había perdido Totalmente la emoción Coño Es que sea así Que gane uno Que gane el otro Que pierda uno Que pierda el otro Es lo que le da vidilla A este campeonato ligue Lo que digo A ustedes ¿Qué os pareció el partido? ¿Cómo visteis a Sevilla? ¿Cómo visteis a Barcelona? ¿Creéis realmente De que el Barcelona Está jugando un buen fútbol? ¿Lo veis como un rival del Madrid Que tampoco está haciendo Nacer el otro mundo? ¿Pero lo veis como un posible rival? ¿Cómo veis el clásico? El clásico que está Ahí, ahí, ahí A la vuelta de la esquina Dejádmelo todo por ahí Por los comentarios Y además Os quería comentar Una cosita Antes de irme Que me acabo de acordar Os quería comentar Que estoy pensando Estoy cabilando por ahí De a ver cómo podemos hacer Un tipo jueguecito Aquí con todos los suscriptores Con cada partido Con cada jornada de liga Y se me ha venido Un poquito a la cabeza Que qué os parece Si hacemos una porra Me la dejáis por ahí Cada jornada de liga Una porra Pero simplemente De a ver quién aciertan Los partidos del Madrid Y del Barcelona O sea, los resultados Me dejáis por ahí En los comentarios Cada uno que quiera participar Me ponéis el resultado De cada jornada Del Madrid Y del Barcelona Y después de acabar Cada jornada Pues ya veremos Quién son los ganadores Hacemos un ranking Y vamos a ir Haciendo un pequeño jueguecito Con todos vosotros Incluso Puedo Puedo llegar a decir Que pueda correr por ahí Tanto algunos eurillos Por ahí A ver cómo Cómo va la cosa Con quien acierte Que se lleve Todos los eurazos De la porra Ya veremos De cómo cabellando A ver qué os parece Dejádmelo por ahí En los comentarios Si veis que va bien Pues lo hacemos Si veis que nos gusta Pues nos lo hacemos Yo simplemente Intento que interactuéis Que aquí haga cositas Aquí entre los suscriptores Y un servidor Y nada No me enrollo más Si os ha gustado el vídeo Lo de siempre Dale like Suscribiros al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós chavales Que no se veis que va bien 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 No se veis que va bien